El 10 de mayo hay un sorteo Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar En el enlace directo para comprarlo No te pierdas ¿Estamos listos? ¿Listo? ¿Cómo has estado chiquitas? Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo Y me encuentro con una persona muy especial Hello, estoy sin gorro Estoy sin gorro en este vídeo La verdad, ¿estás sin gorro? Es raro Pero sí, chicos Yo no suelo llevar el gorro en la vida real En la vida real Pero en el libro llevas gorro En el libro llevo gorro Y mañana voy a llevar el gorro Mañana voy a llevar el gorro ¿Por qué estamos hablando de esto, chicos, chicas? Pues como habréis visto en el título y en la miniatura Mañana, 15 de abril Estaremos con Huggy Buggy Estaremos en Zaragoza Concretamente en la Japan Week Festival 2023 Se llama Japan Week Festival Bueno, lo he estado diciendo mucho Pero tú es el primer vídeo que haces hablando de esto ¿Dedicado? Sí Vale, yo en el último ya dije Creo que avisé de que ibas a estar Que el team iba a estar Vamos a ir a Zaragoza Zaragoza es una ciudad de España Cierto que también está en México, me parece ¿Ah, sí? Sí, parece ser que sí Pero vamos a estar en España en este caso Lógicamente los eventos no los elegimos A veces los que nos llaman En este caso me han contactado Y vamos a estar todo el team por allí Mañana, día 15 Y pasado mañana, día 16 Pepe no está Pero... Estarás a ver ¿Sabes que les enseñé ayer en un vídeo Las tarjetas que íbamos a entregar? Sí, me han encantado Yo las acabo de ver Vamos a entregar unas tarjetas Vamos a entregar unas tarjetas Donde viene la portada del libro Y un QR para que lo podáis reservar directamente Desde la tarjeta Y para que la tengáis de recuerdo Yo creo que... Sí, porque lo chulo va a ser que si nos veis allí Vamos a firmar todo La podemos firmar, claro Sí, sí, o sea Podéis hacer fotos Firmar lo que necesitéis Sé que hay gente que no sois de Zaragoza Ni siquiera de los alrededores Ni siquiera de España Pero, chicos, chicas Vivimos en España Hay gente que no sabe que se puede ir Que lo puse en la publicación Desde Madrid a Zaragoza es una hora y cuarto Es súper rápido Y de Barcelona a Zaragoza es una hora y media O sea, tampoco en tren hablo De alta velocidad Pero se puede ir O sea, que aún se está tiempo de comprar la entrada Y vernos a todo el team Mañana, sábado Y el domingo, pues a los que queremos Ahí estaremos Ahí estaremos Y, aparte del evento Bueno, Town estará dedicado X horas a firmar Nosotros estaremos por ahí Dándole el apoyo moral Eso es Town lo puso en la comunidad Eso, que se puede ir de Madrid O de Barcelona Pero sí Otras partes de España Seguro que también Está bueno Y eso del evento Así que estaremos ahí Pues dando paseos Y firmando ¿Dónde es? Palacio de Congreso De la Feria de Zaragoza Hay un autobús Y un actuito Ahora mismo no sé deciros Desde donde sale Se lo meto aquí Se ve Sí, la página tiene que estar En la página oficial De la Japan Week Es la del autobús Ah, mira El autobús gratis Salida Museo Pablo Serrano Zaragoza Llegada a Feria de Zaragoza Vale Eso lo tenéis todo el día Tanto el sábado Como el domingo Y es gratis O sea que simplemente Esperáis al autobús Preguntáis Este servicio Funcionará cada hora Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Durante el sábado Y el domingo Yo lo veo ya Genial Si estáis en Zaragoza Y no sabéis muy bien Dónde está la feria Pues desde ese autobús Vais a poder ir Realmente gratuitamente No, gratuitamente No sé lo que digo ya Es gratis, ¿no? Sí, es gratis ¿Y dónde está ese museo? Yo no lo sé Es primera vez que voy a Zaragoza ¿Tú has ido alguna vez? No Pues se dice que es muy bonita Zaragoza, delicias Ostras Es medio hora andando, ¿eh? Uff, está un poco de costo Sale de un sitio un poco raro Vale ¿Y del tren al... ¿A dónde es el evento? ¿Del tren al evento? Sí, porque a lo mejor Si la gente viene en tren Pues son 46 minutos en autobús ¿Ara, en serio? Sí, sí, o sea, está en las afueras Ah, ¿de qué pasa? Estaba más cerca O en coche 16 minutos En taxi o lo que sea O sea, no está especialmente bien comunicado Pero eso, pues te tendrás que mover por Zaragoza Para autobús Bueno, 16 minutos En bus no Yo iría en bus entonces O sea, iría en coche Si se puede ir en coche, sí O sea, de 46 a 16 Pero bueno Si podéis ir en bus Como única opción gratuitamente Pues está Se puede, se puede Si no en coche En 15 minutos estáis en la feria Y chicos, chicas Aparte de eso Que ya que estamos aquí Os ponemos al día de todo El 10 de mayo Hay un sorteo De un libro Que estará especialmente dedicado Al ganador del sorteo Se participa Clicando el link que tienes en la descripción Irás a una página En la que tienes que Poner tu correo electrónico Para poder estar registrado Y luego Hay una serie de tareas Que puedes hacer Para ganar puntos Y participaciones Y hay todavía Unas tareas que están ocultas Que se van a ir activando Durante los próximos días Y es que los del team En algún vídeo Que hagamos juntos O no Tendréis que estar atentos A los canales Pondremos un código Por la pantalla Por la descripción Por algún sitio Que lo podréis ingresar Para conseguir Más participaciones extra Para el sorteo O sea, es fácil de participar Muy bien explicado Solo con el link Participas Con el correo No tienes que hacer nada más Lo que pasa es que Tienes más probabilidades ¿Y cómo será el directo? El directo El sorteo Pues haremos un directo En los cuatro canales Empezará Gigi Yo seguiré Luego Inuya Y luego Town Una hora cada uno Y en el de Town Se anunciará el ganador Estaremos jugando Vuestros juegos favoritos Pues estaremos hablando También un poco del libro Bueno, técnicamente Empezaremos 7 de la tarde Empezaremos día 10 Y casi cuando acabemos Está saliendo el libro Sí En Amazon Estaría para poder leerlo Recordemos que El 11 de mayo El día siguiente del sorteo Sale el libro De forma oficial Ahora lo puede reservar Ya sabéis que en la descripción Estamos poniendo el enlace Para que lo puedan hacer Que se puede Desde España De físico digital Y en Latinoamérica La gente aún lo sigue preguntando De formato digital Aunque es cierto Que yo creo que pueden comprarlo físico Pero tendrán que pagarlo a burlar A ver, si alguien le hace ilusión Tener el libro Y si es de Latinoamérica Se puede comprar Lo que pasa es que os cuesta más Los gastos de envío Que el libro Sí, al final El envío no es sencillo Si solo quieres la historia Disfrutar de Al final Lo vas a sentir leyéndolo Lo puedes comprar para Para ebook Que además es más barato Y eso es para todo el mundo Ahí vais a poder disfrutar De la historia Que le habíamos creado Los cuatro O sea que es un libro Totalmente Nuestro Lo hemos dedicado tiempo Lo hemos leído Lo hemos cambiado cosas Nos sentimos identificados Con los personajes Eso, eso Y con lo que pasa en la historia Es un libro Que se puede decir que es nuestro Sí, sí, sí 100% tal Por cierto Imagínate que hubiera aparecido Un código por aquí Por la pantalla Yo puedo decir que Igual va a ser alguno Ya Pepe no te has enterado Puede ser Yo la gente Estar atentos Porque si colaboramos Los del ti Es que a lo mejor Está pasando algo Y no sé Hemos dicho todo O sea el libro Este vídeo para lo básico Era para anunciar el sorteo Y para que nos pueden ver en persona Si sois de Zaragoza Cercanías Pues vamos a estar por ahí Y para la gente que lo pregunte Sí que queremos hacer Firmas de libros Tanto en Madrid Como Barcelona Como quizás Valencia Y alguna otra ciudad No me gustaría Pero tenemos que hablar Con la editorial Tenemos que trabajar juntos Y queremos por supuesto Pues hacer las firmas Y estar tiempo con vosotros Y que nos veáis Y hablar un rato Charlar Pero al final No dependemos de nosotros mismos Así que ojalá Paciencia Paciencia A ver Algo tiene que haber En cuanto sepamos las fechas Los lugares Os diremos Pero de momento Lo único que está claro Es que mañana Estaremos en Zaragoza Eso está claro Eso es Así que os esperamos allí chicos Hasta la próxima Chao Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar Tienes el enlace directo Para comprarlo No te pierdas ¡Vamos!